Mediante una nota con fecha 12 de mayo enviada a los ministros de Educación y Salud, la Unión Médica Nacional está solicitando que los educadores sean incluidos en el segundo grupo de vacunación contra COVID-19 y que se suspendan las clases presenciales. El comunicado lo emitieron en apoyo a los sindicatos educativos. Nos permitimos referirnos nuevamente al tema del mantenimiento de la presencialidad del curso lectivo. Tanto epidemiólogos como bioestadísticos han demostrado la manera en que la tasa R para COVID-19 se incrementó en nuestro país luego del inicio del curso lectivo, sin que ese sea el único factor que elevó dicha tasa, visto que son múltiples causas las que se han incidido en este catastrófico crecimiento exponencial de la pandemia a la que estamos sometidos, precisan en el documento. La Unión Médica informó que según diferentes estudios muchos niños pueden tener el virus y ser asintomáticos, por lo que consideran que se ha menospreciado la transmisibilidad del virus en esta población. Precisan además que son testigos del dolor que presentan muchas familias tras el fallecimiento de 18 educadores a causa de este virus en las últimas dos semanas, por lo que reiteran nuevamente la solicitud de que se suspendan las clases presenciales al menos hasta el 30 de junio, valorando el tema después del periodo de vacaciones en julio de este 2021 al regreso de una bimodalidad. Asimismo, consideran urgente incluir a todos los educadores y no solo a los grupos de riesgo dentro del número dos de vacunación, dándoles prioridad para recibir las inyecciones, dado la situación de peligro infeccioso que evidentemente están corriendo.